De esta manera se jugó el último partido de la Liga CONCACAF en este año. Ahora, el nuevo torneo de la región será la Copa Centroamericana de Clubes, torneo el cual se instruirá en cuatro grupos de cinco equipos cada uno. Los dos mejores equipos a final de las cinco fechas avanzarán a los cuartos de final y tendrán asegurados la pelea por un espacio en la Liga de Campeones de la CONCACAF del 2024. Para nuestro país, la clasificación al torneo de clubes es sencilla. La Copa Centroamericana tendrá 20 espacios, de los cuales Costa Rica tiene tres, pero se habla de la posibilidad de abrir un espacio más, que se reparten entre el campeón de apertura, clausura y el equipo que esté mejor colocado en la tabla acumulada. El único equipo clasificado es el deportivo Zapriza. Yo creo que un equipo como Zapriza tiene que estar preparado para todo y las reglas del juego están. Entonces, podemos ser líderes generales, pero también tenemos que responder a la hora buena. Si tuvimos la capacidad de ser líderes generales, pues también tenemos que tener la capacidad para enfrentar partidos de ida y vuelta. Este torneo arrancará a mediados del segundo semestre del 2023. ¡Gracias! ¡Gracias! Más adelante. ¡Gracias! M檢 Mversi